La verdad es que hemos ido pasando por diferentes etapas, nos han ido ustedes acompañando gracias durante todo este tiempo, son 19 años, por ahí es un número, pero si tengo que ponerlo en forma concreta es la mitad de mi vida. Y bueno, un principio era repudio, bronca, y ahí se ha ido transformando porque hoy estamos en una etapa de juicio. La hipótesis que nosotros planteamos al principio es lo que se está hoy diciendo en el juicio, a través del procesamiento de los directivos, de la mutual y de otras personas. Entonces, bueno, esta instancia es diferente porque estamos depositando un último voto de confianza en la justicia, nos costó volver a creer después de la experiencia en la justicia provincial, pero bueno, la justicia provincial es donde se investigó, se llegó a un juicio y tenemos mucha esperanza que bueno, cerrar esta etapa con una sentencia sería como familia ya lindo, no van a ver respecto a este caso, pero una sentencia justa es lo que a nosotros nos alentaría a terminar de creer en la justicia. A ver, de hecho, que estas personas estén en juicio ya tienen una carga aprobatoria importante, sabemos que no se llega a juicio un día para otro, ha sido un camino largo, a través de apelaciones, a través de agatorias, ellos declararon antes y que hoy estén en el juicio es porque la hipótesis que nosotros planteamos, que plantearon los abogados y que obviamente la justicia también investigó y es lo que dijeron, es lo que nos apoya a eso, que hoy ellos, al día de hoy, ellos son los responsables, obviamente, faltan testigos, ya se han avanzado, pero al día de hoy, la hipótesis que nosotros planteamos es la que se va aprobando, pero igualmente faltan muchos testigos, faltan pruebas porque se va acumulando, sabemos que prácticamente no, obviamente, ojalá que sí, pero no creo que diga a alguien, se le metieron dos balazos en la cabeza y ahí está el cuerpo, de eso no se trata este juicio, sino, bueno, se puede encubrir, se puede desviar la investigación y a estas personas, la apuntamos mucho en ese sentido, con la carga probatoria que vaya para ese lado, pero muy esperanzados por cómo se van dando los testimonios, tenemos mucha ilusión, porque realmente se va confirmando lo que nosotros planteamos y a la vez se va fortaleciendo. Y en este momento muy esperanzados, porque, como decía Gonzalo, el juicio se va desarrollando de manera muy satisfactoria, nosotros estamos muy conformes con que finalmente en una sala de audiencia se vaya dando a luz todo lo que nosotros venimos sosteniendo desde el primer momento, la responsabilidad de los ex directivos de La Mutual en la desaparición forzada de mi padre, el encubrimiento del que han gozado en estos tantos años que estuvo la causa en la justicia provincial, y bueno, ahora finalmente en la justicia federal y en el juicio podemos ver cómo eso se va revelando. Es duro, o sea, hemos tenido muchísimos momentos, muchísimos momentos de flaqueza, de sentir que las fuerzas empiezan a faltar, pero bueno, estamos muy unidos como familia, estamos realmente muy juntos y con el apoyo del grupo Todos por Raúl, que ha sido fundamental en todos estos años, es que nos sostenemos en pie. Mariana, en lo personal, ¿cómo afrontás esta lucha por justicia? Bueno, vuelvo a lo que decían mis hermanos, son etapas, hemos pasado por muchas etapas, de hecho el acto conmemorativo de hoy, el video preparado especialmente para esta fecha, se trata de eso, de hacer historia, de poder poner en imágenes secuenciadas esta historia de 19 años de lucha. Muy bien, llegó la hora de hablar del...